Ay mi amor Sentado aquí En la orilla de mi cama Donde termina mi fama Mi orgullo y mi vanidad Ay sentado aquí Creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero Esa es la pura verdad No importa si te burlas de este amor No hay nada que empeore mi dolor No importa si te burlas de este amor No hay nada que empeore mi dolor Llego a su máximo Me hiciste mínimo Llego a su máximo No hay nada que empeore mi dolor Dame, dame, dame Todo lo pa' allí Ay, sentado aquí En la cama donde sueño Que un día vuelva a ser tu dueño Aunque en verdad nunca fui Ay, sentado aquí Al corazón le pregunto Al corazón le pregunto Llego a su máximo Llego a su máximo Me hiciste mínimo Me hiciste mínimo Ellos de este amor No hay nada que empeore mi neuve No hay nada que empeore mialtung ¡Gracias!